La invasión rusa podría empezar en cualquier momento, aún antes de que terminen los Olímpicos de Beijing el 20 de febrero, dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Citó inteligencia de que Vladimir Putin ha seguido incrementando sus tropas y equipos bélicos en la frontera con Ucrania en las últimas horas. En preparación no llegaron a Rumania tropas del segundo contingente de caballería estadounidense y esta tarde el Pentágono anunció el despliegue de 3.000 tropas más de infantería hacia Polonia. Dejaron claro que van a apoyar a los países aliados de la OTAN en la zona y que en ninguna circunstancia entrarán a Ucrania a combatir contra Rusia. Ni siquiera para evacuar a estadounidenses le dijo en exclusiva el presidente Biden a la NBC. Tras una teleconferencia de Biden con aliados esta mañana, el gobierno insiste que hay más unidad que nunca, que están listos a responder con sanciones que destruyan el poderío ruso. Pero críticos de la administración Biden dicen que el solo hecho de que Putin siga avanzando a pesar de las amenazas demuestra una dura realidad. El contexto de la debilidad de Estados Unidos percibida no solo por Rusia, es la debilidad de Estados Unidos percibida por todos nuestros contrincantes, oponentes y enemigos. Eso incluye Rusia, Irán y China. Desde lado y lado están de acuerdo en que una invasión Rusia de Ucrania sería un reto para el orden mundial. Estamos viendo un peligroso cara a cara entre superpotencias que no se vivía desde la guerra fría y una movilización de tropas que tampoco se veía desde la segunda guerra mundial.